... de la República Dominicana, volver a los principios de nuestra Carta Magna, escrita por Tomá Bobadilla. Ahora bien, con relación a la educación laica, hay que definir bien claro que la educación laica no es una educación materialista, pero se supone que enseñarle los valores humanos, enseñarle la moral humana, apartarse de cualquier principio que no sea humanista, es algo que nosotros debemos rechazar. Puedo agregarle ahora, Julio, yo le puedo agregar a lo que ha dicho el compañero Quilvio, que esa educación laica, esa educación laica, la siguió Eugenio María de Hostos, y de la educación de Bobadilla, de la educación de Eugenio María de Hostos, se vio truncada cuando el gobierno de Trujillo celebró con el Vaticano el Concordato. A partir de ahí que tenemos el problema. 154, ahí está. Entonces, ya puede pasar el turno al amigo que está allá. La pregunta ahora queda, y entonces, ¿ustedes significan que no están de acuerdo con el Concordato? Correcto, que no estamos de acuerdo, estamos de acuerdo con Bobadilla. Es que tenemos que volver a Bobadilla. O sea, ¿están denunciando al Concordato? Sí, señor, no hay problema. Claro, son responsabilidades históricas. Eso es, va mi compañía allá, da mi compañía, y aquí va. Él va todo, y él quiere vaina para allá, dale para allá. Pero, mira, y te pedimos... Yo creo que el señor Ramírez se está haciendo... No, hasta que yo no he terminado, ustedes me interrumpieron. ¿Qué le hace el turno? Miren, volviendo a, como yo dije, que nuestra república se inició la lucha precisamente cuando se inicia el siglo de la ilustración. Entonces, de alguna manera, Tomás Bobadilla estaba quizá conectado. Cuando hablamos de que Tomás Bobadilla era el jefe de los mazones de la República Dominicana, los fundadores de la sociedad norteamericana que fueron... ¿Los mazones eran religiosos? No, los mazones no eran religiosos. Los mazones tenían un... Creían que existía... Era como agnóstico. Ellos creían que existía un poder universal, que había algo así, pero que no eran... No tenían una moral religiosa, sino que la moral de ellos era totalmente humana. Por eso nosotros tenemos que... Si citamos a John Adams, por ejemplo, de los fundadores... A Tomás Paine, que eso fueron gente extraordinaria. Y de esa época... O sea, estamos diciendo que la sociedad dominicana tuvo un baluarte internacional, una representación de la ilustración aquí, en la República Dominicana, en Tomás Bobadilla. Y nada más tenemos que ver cómo ese manifiesto eleva la condición humana que decreta la abolición de la esclavitud. Y eso es realmente importantísimo. Pero lo más interesante es esa educación que si lo hubiésemos mantenido hoy en día, la gente aquí hubiese aprendido a pensar. Pero la gente no aprende a pensar porque no se le da filosofía. No se le enseña en las escuelas, los muchachos, a pensar. Pero cuando me preguntan a mí, ¿qué es la filosofía? La filosofía es la búsqueda del conocimiento. Pero llegamos entonces, ¿qué es el conocimiento? ¿Cómo sabemos lo que sabemos? Definitivamente... El tipo de conocimiento. Exacto, el tipo de conocimiento y todo lo que se puede lograr. Entonces, definitivamente se truncó la educación dominicana hasta el grado que el doctor Guerrero Heredia llega a decir que los dominicanos no hemos llegado a un sexto curso de la primaria aún estando graduado de profesionales, incluso a nivel de educación. Lo que sea siempre el que meta... Lo que sea siempre el que meta...